Estoy cumpliendo un sueño, ay que ilusión Buenos días por la mañana Feliz mañana de jueves, ¿estamos hoy? Si, estamos a jueves Me he despertado bastante tempranito hoy porque la verdad que es un día bastante guay O sea, yo creo que va a ser guay porque hoy tenemos como la Fashion Week de Madrid ¿Vale? La primera vez en mi vida que me invitan a una Fashion Week Oh my god Y tú dirás, Raquel, ¿qué te vas a poner? Bueno, luego os lo enseñaré, luego vamos a hacer O sea, esto que estáis viendo ahora mismo Que soy yo completamente destrozada en plan recién levantada Recién levantada y con los ojos hinchados y la cara hinchada Va a ser el antes completamente diferente al después Obviamente, eso esperemos, ¿no? Porque no voy a ir a la Fashion Week con este careto, este pelo y este todo Se supone, ¿no? Vale, creo que sí Aquí todavía está lo que queda de la noche de ayer La verdad que se cayeron dos globos y el de en medio también Solo han sobrevivido dos Pero bueno, no esperaba mucho más, la verdad Porque lo pegué con un poco de fiso Y yo creo que bastante aguantó porque se cayó literalmente al final de la noche O sea, ahí tenemos los dos globitos Estos son cositas que nos hemos comprado Las velitas, eso, que la carta creo que todavía no la leo Oye, ¿por qué mis perras cada vez que usan la cama la dejan súper mal? Tío, en plan, si solo se tumba Y bueno, pues aquí todavía hay como un par de globitos ¡Ay, no, qué vergüenza! Pero claro, me he dado cuenta de que ahora hay que quitar como todos los pisos De hecho, y eso la verdad que es algo que tampoco me hace mucha gracia Pero bueno, que todo sea eso La sorpresa que le hice fue increíble Y nada, hoy no hay skin care Y tú dirás ¿Por qué? Me la tiras sudada completamente Bueno, mi gente, pues hoy no hay skin care Porque literalmente me voy a tomar el café Mira también lo que tengo aquí A ver, está un poco tapado, ¿vale? Porque pues era para que no se pusiese malo ni duro Pero mira, ¡oh! Tengo dos tonos de chocolate Porque este es de Susana O sea, voy a desayunar una comida súper saludable Un desayuno súper healthy Que es café con donut A ver, una vez al año no hace daño Esto no es todos los días Normalmente me tomo una tostada, ¿no? Pues, café y donut Por ayer, celebrar San Valentín Esto va a ser por mi amor propio Bueno, no me lo puedo creer O sea, estaba haciéndome el café tranquilamente Y de repente me ha llegado un mensaje, ¿vale? Porque yo quiero ir Desde el año pasado que me timaron 300 euros, ¿vale? O sea, me estafaron con entradas O sea, yo compré entrada de reventa, ¿vale? Y me estafaron 300 euros El caso es que ha salido Afterlife en Barcelona 2024 Para quien no sepáis lo que es Es este festival que estaréis viendo por pantalla Donde un muñequito parece que va a salir de la pantalla Y bueno, pues a mí me gustaría mucho ir Me haría mucha ilusión Es algo que creo que tienes que ver una vez en la vida Bueno, pues Estoy en el After... 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 Presale El Presale Estoy en el Presale Y hay literalmente 9520 personas Antes de mí Bueno, pues Otro año que me quedo así Tuki Bebé Ya te he dejado tus minutos ¿Cómo puedes dormir tanto? Te estaba sonando la alarma Y te estabas enterando El caso Hoy es día de Fashion Week Y está diluviando Diluviando Sí Como soy buena novio Le voy a preparar el innombrable A mi novio A ver si así consigo que se despierte Me siento una madre despertándote Vea que te he preparado un Esquik Oh, por fin Está abriendo los ojos La bella durmiente El innombrable ha servido Una tía princesa Amor de mi vida Sabes quién sí ha dormido un montón Uy, cómo duerme Es que no puedes decir Que no soy una supernovia O sea, imagínate que a ti te despiertan Después de haberte hecho esto Te despiertan así Pues con donuts Quesito A ver, es el que sobró ayer Vale, pero bueno Quesito El innombrable Un café Es que yo si yo me tuviera de novia No me soportaría eso para empezar Pero si me hiciera detalles así Estaría súper contenta Vaya, mi novia tiene que estar Súper contenta Estás contenta de tenerme como novia Pues nada Un día más aquí sola Amor Ay, qué bueno Estaba súper rico Sí Cómo estaba tan rico Uy, qué rico Pienso de salmón Para que mi pelaje me crezca Díselo 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 Pescaíces fritos Sí A ver Antes de empezar a arreglarnos Y a... Bueno, tenemos que sacar las perras Está diluviando Eso va a ser algo que voy a odiar La verdad Pero bueno Todo sea por las peques Me he puesto una sudadera Porque hace mucho frío Vamos a hacer el del día de hoy Que anoche tampoco lo hicimos Hoy estamos a día 15 Hoy estoy agradecido por despertarme con buena energía También por la oportunidad de ir a mi primer desfile Y por tener a mi familia al lado ¿Qué podría hacer que mi día fuera fantástico? Que el desfile salga bien Es decir, que no sienta mucha ansiedad social Que esté bien guapa Y que hagamos nuevos conocidos O nos encontremos con amigos ¿Vale? Afirmaciones positivas Hoy estoy ahí con las afirmaciones positivas A ver No sé si es muy bueno que tenga que pensarlas Por ahora no me siento muy guapa Es decir, es normal también Llevo todas las pintas Mira, voy a decir Soy buena mamá canina Porque voy a sacar a las perras Está diluviando Pero literalmente Me voy a empapar Pero bueno, todo sea por ellas Soy fuerte Por superar un día más en mi vida Y ahora mismo no se me ocurre más Bueno, como todavía no ha acabado el día Si luego se me ocurre más Cuando esté arreglada El rollo de decirme Estoy guapa No sé qué Pues lo apuntaré Pero ahora mismo no me sale nada Lo siento Voy a sacar a las perritas Ay, Dios Está lloviendo mucho Peewee Peewee solo quiere dormir Dejala tranquila Mírala No, hay que salir Porque me tengo que empezar a arreglar Ya estamos duchaditas Y listas para empezar a maquillarnos Hacernos la skin care Y hacernos el pelo A ver cuánto nos va a tomar esto Ahora mismo quedan cuatro horas O así para llegar O sea, para la hora del desfile realmente Porque tendremos que llegar media hora antes Así que quedarán dos horas, tres Para salir de casa Yo creo que sí que nos dará tiempo Tengo mucho sueño La verdad Ahora me he duchado Como que me he quedado así Que me dormiría aquí una siesta Y así Ay, y me dormiría aquí Y no... No amanecería hasta mañana Pero hay que arreglarse Mira qué ojeras Socorro Máteme Así que mis amores Bienvenidos al Get Ready With Me Para ir a la Fashion Week Lo primero que empezamos poniéndonos Es un poco de tónico Calmante para nuestra piel Después de la ducha Intentamos abrir el serum con la boca La verdad Bastante imposible Pero lo conseguí Así que Vamos a echarnos un poquito Que también me alivia muchísimo la piel Y me la deja bastante bien Un poquito de crema hidratante Nunca viene mal También para hidratar la cara Muy bien Antes del maquillaje Que nos vamos a hacer Espectacular Mi amor Y bueno Con estos pelos de loca Es con los que acabo Que parezco la niña de la curva Me pesa mucho el pelo Es decir Echamos un producto Que se llama Unique One Que es el que yo utilizo Para desenredar Nos peinamos bien Todo el pelo Toda la melena Madre mía Cuánta cantidad de pelo Y nos ponemos nuestra felpita Para empezar a maquillarnos Un poco de prebase Para que nuestro maquillaje Se fije bien Y aguante toda la noche Y ahora intenté probar Un nuevo truco Que era ponerme Literalmente Gomina O sea Cera de esta del pelo En las cejas Para que se me quedara Bien fijadas Porque siempre mis cejas La verdad que van Para un lado Para otro Y wow Me quedé muy sorprendida Con como fijaba Lo voy a usar mucho más Estuve mucho rato Con las cejas Porque es la parte Más importante para mí Yo sin mis cejas No salgo a la calle Y bueno Empezamos con la base Un poquito por aquí Un poquito por allá Por toda nuestra cara Para que nuestra cara Se quede perfectamente uniforme Y nos echamos un poco De fijador Que este es de Urban Decay Nos echamos el contouring Del chain La verdad me encanta El contouring del chain Nos hacemos un poco así De formita en la cara Tampoco soy experta Y ahora mucho colorete No puede faltar el colorete En nuestras vidas Porque nos da todo el color Nos pintamos las cejitas Muy importante Y empezamos con la sombra De ojos Wow No me puedo creer Lo bien que estaba quedando El highlighter Tampoco puede faltar Un poquito de brillo En los ojos Nos delineamos los labios Y no lo pintamos de rojo Porque mi outfit era rojo Y mira Chicas Que guapa No me lo podía creer Con pelos de rata Pero siempre guapa Ok mi gente Acabamos de llegar Ahora luego os enseño El outfit bien del todo Vale Es que voy con prisa Porque como siempre Voy tarde Así que ahora os voy enseñando Y todo eso Y todo eso No estamos desentonando Por ahora Bueno de jugar en la fuera Para allá Lo único que Guau Sorprendidas Sí estamos Me ha encantado Bueno acabamos de salir De lo que viene siendo El desfile Me ha encantado Y ahora estamos Como en una zona De showroom Donde te enseñan Un montón de prendas De todas las personas Ya yo también me he enamorado De ese Se lo necesito Jóvenes diseñadores Este es precioso La verdad Qué bonito A mí me gusta el rojo ese Ya también es muy top Bueno y que te quieres ir a Ibiza Y quieres estar en la playita Pues tampoco está nada mal Dios qué bonita Estás bonita El nombre de este evento Es Mercedes-Benz Fashion Week Y es que tenemos aquí Uno de los Mercedes Más exclusivos De todo el mundo Literal O sea El oro Pues literalmente En el momento En el que salgan Estos coches Al mercado Y estaremos en el futuro Porque madre mía De mi vida Todos vamos a saltar Por martes su cumple Sí Iba aquí En un lado Danieladas Perdiendo Deneis En el martes Ah no Tengo en el otro bolso Ah no pasa nada Vamos a entrar Me vamos a medir Ahora esto raya Porque la Daniela Me ha venido No pierden la cabeza Un de 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 Yabu eso Me encanta Porque mis amigas Siempre son igual De despistadas Que yo En plan Yo soy la persona Más despistada del mundo Y siempre se me pierde todo Pero es que Tengo a Daniela Claro No es que Daniela Es más Más Que yo Sí Daniela Eres mucho más Que yo Sí Estamos aquí Que hemos salido Fuera La Daniela Y yo Con unos tacones Más Incómodos Pero tú has visto Los tacones de Raquel ¿Tú has visto Esto que te mete una patada? Pero que vamos a ver A ti te dolerá El talón O lo que se preve Y me duele Los dedos De adelante Porque los tengo Apretados Pues estamos Todo incómodas Muertas De frío Y claro Yo estaba Super chill Con su jersey Yo He transformado Mi jersey ¿Vale? Sabéis que el cuello De aquí abajo Pues me lo subió Para arriba Por suerte Ahora vamos A comer comida buena Literalmente Tengo los pies Reventados No No, no He sido lo más triste Uff El año que viene O cuando venga Me voy a venir Con botas Y a tomar Por ¡Olé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Olé! 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 Es que no está bien Es que no está bien Es que estoy Provenca Nene ¡Málaga, nene! Me he gustado Y vosotros diréis ¿Cómo es una mesa De influencers En un restaurante? ¡Qué bueno! Pues algo así Espera, espera Que tengo En la sombra Del post Espérate Ahora Oye, pero queda Super fructre, ¿no? Uff Huele un poquito extraño, ¿no? Yo quería probar Dos arreglos Para adelante Venga Sí, sí Mala Siempre estira el cariño ¿Qué pasa la nariz? ¿Cómo está Dani? Mira que bueno Sí, hola Ahí tienes cuatro más ¡Ja, ja, ja! Yo también, ¿sabes? ¡Toma unos mimas, baby! ¡Gracias, cositos! Yo estaba así ¡Guau! Literalmente Estoy muy cansada Tengo ganas de desmaquillarme De meterme aquí en la cama Y dormir Pero no antes Sin mi agradecimiento nocturno Cosas geniales Que han ocurrido hoy He cenado con amigos He ido a un desfile Por primera vez en mi vida He compartido Este día con mi novia Y bueno, pues yo creo que por ahora Ha sido eso O sea, creo que ha sido un día bastante bueno Sobre todo por eso En realidad como que todos los días Se ha enfocado en la Fashion Week Yo pues me lo he pasado bien, la verdad Pero sinceramente me esperaba Que era algo mucho más No sé Top Increíble, ¿no? O sea, todas las influencers Siempre que van a la Madrid Fashion Week Bueno, Mercedes Benz Fashion Week Que es la de Madrid Como que siempre van súper de posturetas De... A ver Me estoy tirando un poco de beef Porque yo he ido igual, ¿sabes? En plan con mi mono O sea, mi conjunto mono Que por cierto No lo habéis visto Así que he subido un post a Instagram Con el look Lo siento Es que al final Pues se me ha olvidado grabarlo No sé Me esperaba que era como algo mucho más grande Sinceramente, literal Es un des... O sea, un sitio donde desfila la gente Vosotros a lo mejor Cuando lo habéis visto en alguna cámara Se ve como súper grande Porque yo cuando lo veía literal En directos o algo así De la propia marca Pues se veía como un sitio súper grande Pues es un sitio muy pequeño, la verdad Pero no sé qué le dan a las cámaras Me parece eso Hollywood Pero bueno Bueno, pues un sitio normalito Pero, bueno Es mi experiencia Yo igualmente he ido con Instax ¿Vale? Con la marca Muy contenta Muy todo genial Su trato genial Pero, no sé Yo estoy hecha para otras cosas A mí llévame a saltar en paracaídas O llévame, no sé A... De viaje a Bali Algo así, ¿sabes? Pero bueno, en fin Experiencia guay Todo muy guay Pero yo creo que, por ejemplo No podría ir todos los días A ver todos los desfiles O sea Me moriría en el camino Y acabaría encima reventada O sea Bueno, eso Me encantaría decir también Las cosas horribles Que han ocurrido hoy Igual que las geniales Las horribles es que mis perras Se han puesto mala del estómago Las dos a la vez Y bueno Hemos llegado Y mi casa estaba Espero que lo hayas entendido ¿Vale? Así es la vida Solo quiero dormir De verdad El caso ¿Qué podría haber hecho Para mejorar mi día? Que mis perras No se cagaran Y No llevar Esos tacones Muy bonitos Preciosos Pero me duelen los pies Bueno Estado de ánimo Me siento No bien del todo Pero El uno más para abajo En plan Bastante bien ¿Vale? Día de hoy Terminado Me he puesto Me acabo de dar cuenta De que me he puesto La camiseta al revés De lo cansada que estaba Qué vergüenza El caso gente Muchas gracias por ver el vídeo de hoy Si os ha gustado Pues dadle un buen like Suscribidlo Compartidlo con vuestros amigos Yo os quiero mucho Me despido aquí Id a ver la fotito Que he subido a Instagram Que seguramente haya subido Una fotito con mi look Así que tenéis el link abajo en descripción Os quiero muchísimo Y hasta mañana Adiós